Jesús dijo, el ladrón viene solamente para matar, robar y destruir. El sueño de una familia feliz, vida próspera, con salud y paz, ha sido destruido por el mar. Sus sueños han sido destruidos. Lo que anhela para su vida y familia parece estar más lejos que nunca. No deje que el destructor de sueños domine su vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por su fe, usted puede vencer al destructor de sus sueños. En una hoja, escriba los problemas que usted está sufriendo y tráigalos consigo este domingo al gran clamor contra el destructor de los sueños. En Los Ángeles, 625 Surbone y Bay Street, entre la Wilshire y la calle 6. Los Ángeles, 625 Surbone y Bay Street. Los Ángeles, 625 Surbone y Bay Street. Los Ángeles, 725 Surbone y Bay Street. Los Ángeles, 725 Surbone y Bay Street. Gracias.